Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mónica Briss de Imagen y Bienestar y el día de hoy estamos con Patricia Palomino. Ella es una diseñadora poblana. Nos va a presentar parte de su colección, pero antes de eso quiero preguntar quién es Patricia Palomino. Patricia Palomino de entrada siempre fue una niña que desde niña andaba jugando en las fábricas, o sea, acompañaba a mi papá porque él siempre se dedicó a eso y yo me acuerdo de mí siempre estando entre las máquinas, jugando con las etiquetas de la ropa, o sea, lo tengo clarísimo siempre de que me gustaba ir y ver cómo hacían la ropa. ¿Qué pasa? Y esto habla de tu origen y del origen de Puebla con el tema textil, que ha tenido altas y bajas. Esperemos que estemos iniciando con altas porque me he encontrado a gente muy talentosa como tú, que está haciendo colecciones a partir de sus historias de vida, en este caso vos querés diseñadora textil. Sí, claro. Y bueno, entonces yo desde que era chiquita dije, pues de grande voy a ser diseñadora, pero nunca realmente dije, sí lo voy a hacer o no, o sea, como yo nunca quité o nunca tuve una idea de hacer otra cosa. Ok. Entonces me meto a estudiar, claro, me metí a estudiar textil porque yo dije, en textil puedo crear desde, o sea, yo sé, desde la fibra hasta el producto terminado, ¿no? O sea, no me quedo nada más como en una etapa de corte, confección, patronaje, la estructura. Claro. El origen de la tela que también es como un bebé que ves cómo reacciona ante tales momentos externos. Claro. ¿Qué pasa? Si se cose bien, si se confecciona, si se levanta, si tiene cuerpo. Pues eso se me hace muy interesante porque de repente lo hacemos al revés. La gente se me hace diseño porque le gusta hacer la silueta y no sabe el espíritu de las telas. Entonces es increíble. Claro. Y lo básico yo creo es, pues sí, que lo sepas desde el principio porque aparte conoces de otras técnicas. Claro. Y sabes que puedes solucionar más cosas más rápido y más fácil con un retazo que tengas cualquiera. Claro. Y que, bueno, no necesitas estar comprando, ¿no? O sea, Y ya sabes cómo se va a comportar. Exacto. Y la creatividad y dices, bueno, esto puedo usarlo para un abrigo, esto para esto, esto para, pero este también me sirve para, y entonces le encuentras usos a todo, aunque sea la misma tela y tú puedes hacer que se vea diferente en todo, o sea, en muchas cosas. Sí, como muchas, no sé, multidisciplinas en el tema textil, ¿no? Y tu colección, que se llama como tú, Patricia Palomino, es para hombres y mujeres. Empecé con el tema de la mujer, pero también ahora ya hago cosas de hombres como, o cosas muy unisex como sudaderas y lo que son pants y todo con telas que sean muy agradables al tacto y todo. Porque me di cuenta que también el mercado del hombre está bastante descuidado. Claro, sí, y como feo, como lo de siempre, tradicional, aburrido, ¿no? Claro, exacto. Entonces yo dije, pues, órale, Eva, y lo que me funciona es que lo que yo me quiero poner, lo hago y eso es lo que gusta. Ah, eso está muy claro. Parte de ti. Exacto, porque yo antes decía, ¿no? Hago mi estructura, mi investigación y está padrísimo saber lo que viene y todo, pero descubrí que si no lo hago desde mi, o sea, desde como lo que yo quiero, lo que viene de mi corazón no lo va a transmitir. Entonces aprendí a hacerlo de esa manera. Qué padre, está increíble. Y entonces así es como funciona o como ha funcionado. Y como también me gusta mucho la ropa de hombre, también por eso, o sea, como ha funcionado muy bien esa parte masculina. Y me he dado cuenta en tu colección que tienes temas muy urbanos, ropa muy cómoda que la puedes usar en la oficina, pero te puedes ir a cenar, ponerme un accesorio y no tienes que formalizarte, ¿no? Como que siento yo de manera personal que tu ropa se fusiona con la persona que lo usa. Y se hace un uso continuo, para uso, un uso urbano de quién eres, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que, bueno, yo soy en lo particular muy oscura, me refiero a como ocupo mucha inspiración europea nórdica. Sí, claro, sí se ve lo bueno. Esto que está increíble es de Patis. Y bueno, entonces mi idea es como, bueno, a lo mejor si tú no eres tan de negro yo te propongo unos tonos especiales que yo sé que te van a quedar sin salir de mi misma línea. Entonces viene de lo mismo todo, siempre viene de lo mismo, pero siempre es como de, ¿sabes qué? A ti se te ve padrísimo los negros, pero a lo mejor, no sé, a ella no, ¿no? A ella es más de otros colores. O le bajas a grises, o texturas hueso, claro. Y le hago una combinación de telas como lo que son viniles o pieles. Sí, es muy padre. Con telas de playera, de suéter y eso, que a mí se me hace padrísimo jugar con ese tipo de texturas. Este modelo son unos leggings, imitación piel, son de licra y lo que hace es que la tela, aunque se estire y se estire, jamás se va a abrir, jamás se va a grietar. Son telas mexicanas, traídas del Distrito Federal y lo de arriba es una sudadera y el tejido delantero es hecho a mano, con cetigrafía. Las sombreras son de vinipiel y bueno, todo lo demás son cortes góticos. Esta es una capa poncho que se puede utilizar con prendas casuales o con prendas de vestir. Es muy combinable con collares largos y con jeans. Y la falda que está usando es una falda que también se puede utilizar, ya sea con sudadera o se puede utilizar con una prenda más de vestir. Como una camisa y un moñito o un collar que son más pegados al cuello, se llaman chokers. También lo recomiendo muchísimo con zapatillas de tacón alto o con unos flats. Bueno, este es un vestido color cuarzo rosa, es un vestido de ramusa y en la parte de arriba es un lino rosa también, que es muy apropiado de la temporada que viene de verano. Es un vestido de princesa griega y es perfecto para cualquier ocasión. Con zapatillas nude yo lo recomiendo y collares amplios que resalten el tono, ya sea en colores lilas, morados o dorados. Pues muchísimas gracias Patricia. Si quieres darnos tus redes, por favor. Ah, claro. Pues en Facebook estoy como Patricia Palomino, tal cual. Y Instagram, arroba Palomino Clothing, ha seguido. Y me parece que tengo una página de like también, es igual Patricia Palomino. Pueden darle like o pueden mandarme también mensaje al otro, lo que gusten. Yo se los puedo ofrecer, claro que sí. Es algo muy cercano. Muchísimas gracias. Pues consumamos productos poblanos en este caso. Soy Mónica Briss de Imagen y Bienestar. No dejen de seguirnos en Rostros Digitales. Muchas gracias.